Hola como están en esta oportunidad les voy a enseñar cómo son las nuevas criaturas que acaban de salir por evento de diciembre en Rackion ya bueno estas nuevas criaturas tienen la marca o la marca o el sello de criaturas de materiales que se les puede agregar habilidades adicionales como ven se le puede aumentar habilidades adicionales a las criaturas en que se diferencian vamos a ver la diferencia vamos a ver aquí vamos a comparar las dos imágenes y van a ver un poco ustedes la diferencia entre los dos magos que yo tengo uno mago es el nuevo mago y el otro mago es el mago de oro normal como pueden ver los stats como lo he conseguido bueno lo he conseguido en la tienda de gacha he tenido suerte me han tocado las tres criaturas aquí y la otra forma de sacarlo es canjeando lo con materiales en la tienda de refinería donde están las criaturas aquí podemos canjearlo como lo canjeamos pues consiguiendo este ítem especial y si no sabemos cuál es el ítem en especial abrimos aquí materiales y vamos a ver cuál es este ítem vamos a señalar aquí ahí nos dice cel de materiales y cuando derrotas a la criatura cuando derrotan a esta criatura nueva puede darles el ítem es especial para que puedan juntar supuesto supongo que darán ítem variados y entre ellos te podría tocar este ítem especial para que vayas juntando para canjear tu criatura nueva consiguen las mazmorras de caos las mazmorras normal y las mazmorras difícil bueno en las tres partes se pueden conseguir también haciendo esos estajes y ahora vamos a mostrarle cuál es la diferencia en que es de diferencia en su aspecto es diferente yo ya me he fijado un poco vamos a ver un poquito la diferencia aquí como pueden ver el toro la tortuga y el mago tienen tienen una especie de cuernos amarillos este cuerno especial es lo que los diferencia y yo en mi otro personaje me he puesto las tres criaturas como ustedes pueden ver aquí mi toro no tiene cuernos mi tortuga tampoco no tiene cuernos y al mago tampoco en cambio los otros las otras criaturas si tienen este toro tiene un cuerno a su costado en su brasera tiene una especie de cuernos también pequeños la tortuga tiene dos cuernos y el mago tiene dos cuernos con tipo de alas parecido ya bueno vamos a ver en el estaje en lo que ustedes quieren antes de eso voy a abrir mi esto vamos a crear un estaje cualquiera vamos a crear en el estaje 1 creo que en este estaje vamos a probar este estaje no lo hice a ver vamos a probar vamos a ver el aspecto más que nada de las criaturas de a poco voy a levelear lo voy a hacer con full estajes como todos mis personajes la mayoría le falta hacer los estajes del mes pasado que se han reseteado los estajes voy a hacer los estajes y así los voy a levelear hasta el nivel 99 recuerda estas nuevas criaturas tienes que ponerlo level 99 para poder recién mejorarle o aumentarle su habilidad especial con gemas vamos a ver cómo son las nuevas criaturas como pueden ver es particular son diferentes por ejemplo el toro tiene su cuerno la tortuga también tiene tiene dos cuernos en su espalda una especie de cuernos parece el mago también tiene una especie de ala 2 2 2 le salen la tortuga también tiene dos en esa parte se ve tiene dos el toro supongo que con gemas debe ser más loco probarlo a ese toro con gemas a su cómo será aumentarle las habilidades para eso tengo que todavía de a poco ponerlo a nivel 99 y ahí vamos a tratar de conseguir la gema y vamos a ver cómo incrementa su habilidad o se le puede cambiar las nuevas habilidades que tiene para que sea más fuerte también hay que ver si si las gemas son eternas o no son eternas el toro el toro el toro tiene tiene esa especie de cuerno no es igual a otro toro normal las son las nuevas criaturas son diferentes el mago también tiene esa especie de cuerno y cada vez que tú usas estas criaturas al costado del símbolo de mi clan pueden ver ese redondo ese redondo les va a resaltar siempre cuando ustedes entran a una sala jugar batalla también van a ver a todos los enemigos con ese con con esa especie de círculo es porque estás usando la nueva criatura bueno esto sería un poco la nueva criaturas vamos a ver en otro estáje voy a ver en otro estáje para que puedan diferenciar bien un poquito bien vamos a ver otro estáje ya vamos a ver aquí estas son las nuevas criaturas que han que salieron en ración bueno tienen las mismas habilidades de las demás criaturas sólo que se diferencian en el aspecto son diferentes en su aspecto y te da la marca esa marca negrita oscura que te da ahí la marca de criaturas habrá que ver cuándo está level 99 pero de a poco lo voy a poner level 99 y vamos a ver las habilidades que tienen estas criaturas en cuanto a su aspecto es diferente leen todavía cuando está level 99 se les puede incrementar las gemas y también voy a ver cómo se consigue de a poco esas gemas vamos a ver un poco cómo es el toro por ejemplo el toro como siempre tiene típico sufear tiene el cuerno tiene el cuerno y sus brazos también tiene aquí vamos a ver un poquito vamos a ver la crea de más criatura para que ustedes puedan ver la crea de más criaturas esta es la vacila la no sol tiene dos cuernos especiales el mago también ya lo vieron ese es el mago y este vendría a ser el toro el toro es un poco diferente vamos a ver un poco se le ve bien ese cuerno que tiene al medio vamos a ver un poco cómo en realidad tiene los mismos stats que las demás criaturas solo que a estas criaturas se les va a poder aumentar habilidades especiales y van a ser diferentes las demás criaturas que nosotros tenemos no se les puede agregar las habilidades adicionales bueno esto es estas son las nuevas habilidades que se les va a incrementar a estas nuevas criaturas voy a ver un poco voy a entrar a cualquier sala para que ustedes noten la diferencia voy a entrar a una sala en batalla en cualquiera voy a probar con estos tres amigos cualquiera que se han unido dentro de han entrado a la sala que acabo de crear voy a soltar las criaturas y voy a ver si les dan algún beneficio o les da material o algo al matarlas vamos a hacer la prueba esta prueba es así recién salga lo que salga vamos a ver que hacen las criaturas vamos a ver vamos a ver si dan algo al momento de matarlas pero como pueden ver todos llevan ya la marca la marca cuando yo entro a la sala todos tienen la marca acabo de agarrar los puntos lo que si todos llevan es la marca esta marca redondita negro como ven todos dentro de la sala eso es lo que trato de confirmar voy a ver si en realidad gano algo a ver vamos a ver si gano la ronda si me da algo criatura bone ha ganado una criatura bone bueno eso es lo típico bueno como como ustedes pueden ver no sale material no sale nada en las batallas ya he probado de en diferentes batallas sin nada supongo que solo deben dar los materiales cuando matamos la criatura igual que los diablos o las aracnes cuando matamos las criaturas en los estajes y te tocan las nuevas criaturas te podrían tocar ese material especial porque ya he probado regular en batallas y no salen ya bueno hasta aquí un poco sería el video es vamos seguramente voy a hacer nuevos videos donde voy a probar de alguna forma en los estajes quiero probar en el estaje a ver si da y seguramente más adelante voy a tratar de probar estas criaturas voy a tratar de levelearlos y probarlos y tratar de ver como consigo las gemas porque va a estar difícil el video sería hasta aquí espero que les haya gustado ya saben si no están suscritos suscríbanse al canal espero que les guste la nueva criatura en cuanto al aspecto se ven bonitos o sea están elegantes con sus cuernos y bueno será hasta un próximo video vamos a ver